¡Suscríbete! Si vamos a poner en marcha esta revolución, primero tendríamos que dejar a Laos Mercer fuera de juego. Entonces armemos un ataque sorpresa. Conquistemos a Laos Mercer y usémoslo contra ellos. El Laos Mercer está protegido por un sistema de seguridad automatizado llamado Odín. Lo vi cuando estuve ahí. Tomaremos el control del sistema, encontraremos los códigos de Odín y lo desactivaremos. Sí, pero... Esa clase de información es secreto militar. Solo el Overcomando tiene acceso a ella. ¡Es facilísimo, hombre! ¡Lo tengo todo controlado! ¿Ah, sí? Después de que volaras atómicamente el viejo Overcomando en Roswell, los nazis se asustaron. Trasladaron a todos sus jefes y sus secretos militares más importantes y restablecieron el Overcomando en Venus. ¡El planeta Venus en el espacio! ¡Allá arriba hace frío! Necesitarás guantes radioactivos. ¡Bien! ¡Volemos hacia allá! ¡Cargaremos y saldremos volando! ¡Ajá! ¡Ay, hombre! ¡Sacaremos nuestros helicópteros! Pero en lugar de subir hasta cierta altitud, seguiremos ascendiendo hasta el espacio con la mente, ¿sabes? Y te dejaremos en Venus, donde te infiltrarás en el Overcomando y robarás los secretos de Odín de sus computadoras. Yo también podría tener un plan. ¿Guayat, te importa? No. Todo bien. Dentro de dos días, tendrá lugar la audición final para el papel del infame terrorista William Terror Billy Blazkowicz en el enigmático hábitat aerostático de Venus. Uno de los actores aspirantes, Jules Redfield, estará tomando algo en su bar de malteadas favorito en su ciudad natal. William y yo vamos a tomarnos unas malteadas. Bien. ¿Y qué hacemos con él? ¿Eres nazi, amigo? Ya ni veo la diferencia. ¿Cómo me veo? Recuerda que eres Jules Redfield, actor profesional. Viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blazkowicz. Te convocaron por invitación personal, así que la seguridad debería ser mínima. Mucha mierda. ¿Señor Redfield? ¿Señor Jules Redfield? Oh, ah, sí, sí, soy yo. Me llamo Gelina, directora de la película. Siento el largo viaje, pero mi productor prefiere un lugar seguro y siente predilección por los escenarios dramáticos. Venga. Oiga, ¿y mi equipaje? Alguien se lo traerá. Venga, venga. Bienvenido. Bienvenido a la prueba, señor Redfield. Ahora que ya están todos aquí, les pido que se preparen. No podrán leer los diálogos de la escena, así que asegúrense de memorizarlos antes de que llegue el productor. Tiene un carácter volátil, así que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen en su presencia. Señor Redfield, no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es saberse los diálogos de memoria. En su silla encontrará el guión. Enseguida estaré con usted. No pueden descubrirme. Mejor no llamar la atención. Que finjan aquellos que lo disfrutan. ¿Tu agente te metió en la lista final para esto? Tío, pensó que mi rostro era el apropiado. Qué emocionante. Venus y todo eso. Aunque es raro, ¿no? ¿Por qué Venus? ¿Qué pasa con Los Ángeles? ¿Y cómo recordaré esta basura? Tengo que anotar esto. Sí. Tienes experiencia. En posición. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hei Hitler! ¡Hei Hitler! ¡Hei Hitler! ¡Pst! ¡Helene! ¡Kommen Sie! ¿Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. ¿Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler. Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Josef Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und Pötzwa konnten wir nicht finden. Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, ja, ja. Das kriegen wir... Gott, nochmal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh, ja. Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Enttäuschung. Ähnlich wie Spioner. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, sí, mein Führer. Y mis hijos también lo han leído. Me encantó, señor Hitler. Superbueno. Señor Hitler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie, mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Lo siento mucho, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schocker? Ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. Ich bin, ich bin von Arizona. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne Sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. So ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Josef. Blazkowitsch. Helene. Mein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundertepos. Und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silber fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer. Bravo. Um Gottes Willen. Gott, mein Führer ist so kalt. Fick! 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 Sie spielen die Szene. Helene! Zusammen mit ihnen! Un Terrorista Despiadado. Eso es lo que eres. ¿Qué demonios escribí? Y tú eres una zorra nazi ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré Mataste a muchos alemanes inocentes Pero la raza alemana se levantará de nuevo Mierda También mataré a tu sucia raza ¡Así! ¡Aaah! ¡Felensi! ¡Felensi! ¡Di Rola! Un terrorista despiadado. ¡Eso es lo que eres! Y tú, una zorra nazi. ¿Monstruo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré. Y te mataré. Mataste a muchos alemanes inocentes. Pero la raza alemana se levantará de nuevo. Y también mandaré a tu sucia raza. ¡Wie besser! Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckige Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott. Mein Gott, habe ich Hunger. William Josef Blazkowitsch. Aufgewachsen im Mesquite, Texas. Mischblingskind. Eines Verkäufers. Und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert. Starb in einem Vernichtungslager in Neu-Mexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekuzion aufstehen, konnte man sehen, dass er Jüde ist... Helena, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirantes. Como saben, este papel es muy físico. William Josef Blazkowitsch no era intelectual, era un hombre de acción. Esta escena tiene lugar justo después de la que hicieron antes. Blazkowitsch está a punto de colocar la bomba que masacrará a los niños alemanes en el orfanato. Pero primero, debe eliminar en una escena de pelea brutal al valiente soldado que hace guardia frente a la escuela. Señor Luelling... Eh, eh, Erwin? Luelling Ewing. Ya. ¿Por qué no empiezas? Luelling Ewing. Brrrr. 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 Cada uno improvisará una secuencia de lucha y después de eliminar al guardia, terminarán la escena leyendo las líneas de esta tarjeta, exactamente como están escritas. Posiciones. Un. Acción. Paren, paren. Estoy sangrando, maldición Necesito un descanso Necesito ver a un médico Tu valentía no es rival para un libertad como yo Además, yo solo sé luchar con malas artes Ahora, mataré niños inocentes El futuro de Alemania ¡No! 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 ¿Por qué? Señor Redfield, por favor, es su turno ¡Y acción! ¡Dá machos mal richtig! Es lo que querían Esto es lo que buscaban ¡Nazis imbéciles! Es lo que tendrán ¡Wunderbar! ¡Wunderbar! ¿Han ti das gesehen, Helene? ¡Wie geboren für die Rolle! ¡Oh, er wird mein Platz gober! ¡Oh, Gott! ¡Es mehr als perfekt! ¡Te ayudaré con el equipaje, señor Redfield! ¡Was zur Hölle es das?! ¡Prepárate, Adolf! ¡Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín! Luego robamos el Ausmancer Elimino a la General Engel Y le enseño al pueblo estadounidense lo que es una revolución ¡Aquí, Adolfo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!